Me siento igual que siempre Siempre es así Sin ti yo no podría vivir Sin ti no existe el existir Sigue sobrando lo demás Me siento igual que siempre Y no hay nada que lamentar Solo una válvula que tiene que drenar Y ahí para después volver a llenarte Llenarte de amores Llenarte de amores Llenarte de amores Si pa' Jesús es que vivo yo Llenarte de amores Llenarte de amores Llenarte de amores Me siento igual que siempre Cada minuto, cada segundo, cada día Cada día te quiero más Me siento igual que siempre No hay nada que lamentar Solo una válvula que tiene que drenar Y ahí para después volver a llenarte Llenarte de amores Llenarte de amores Para que vengas rapidito Y así poquito a poquito Llenarte de amores Llenarte de amores Llenarte de amores Llenarte de amores Si solo fue una excusa Pa' poder buscarte Y yo a ti Llenarte de amores Llenarte de amores Llenarte de amores Llenarte de amores De mil colores siempre Vesirte bajo la luna Y así Llenarte de amores Llenarte de amores ¡Venga! Para que deje la cosita así Si ya saldamos las diferencias Y ya tuvimos tanta paciencia Para que deje la cosita así Si tú eres Y no te quedes pegadita Cerremos ya este temita Para que deje la cosita así Y no te quedes pegadita Solo tienes que dejarte llevar Con los guacos te puedes relajar tu bebé Para que deje la cosita así Y no el borote, no el borote la vipero Quiero ser el portero de tu corazón Seré tu camarero, seré tu anfitrión De chofer que te maneja las caderas Y te peina esa linda cabellera Y te daré todito lo que quieras Mi vida entera yo voy a... Llenarte de amores Llenarte de amores Llenarte de amores Solo fue una excusa Pa' poder buscarte y yo a ti Llenarte de amores Llenarte de amores Venga Oh, yo El agradecimiento por supuesto A mis grandes amigos De la Casa Records Y de Mía Producciones Gracias por prestarnos Estas bonitas instalaciones Sus equipos Su personal Aquí en Caracas Muchísimas gracias Esta canción para ustedes Como calmar la ansiedad de su piel Diga, como ocultar la verdad de su ser Dígame usted señora Si de carne somos Ay, como evitar cuando llegue el amor La caricia, una flor, los detalles Dígame usted señora Si yo a ella la adoro Disculpe tanta confianza Pero es preciso Hoy decirlo todo ¿Por qué incurrir en la falta? Ay, por qué robarle al mundo La luz de nuestras almas No la juzgue Comprenda que antes Fue tierra y que usted también amó Y hoy le toca a ella Que no la juzgue el honor Comprenda que quizás fue en primavera Cuando la luz, el sol Rosó su cabellera Quizás fue en primavera Ay, como calmar la ansiedad de su piel Diga, como ocultar la verdad de su ser Dígame usted señora Si de carne somos Ay, como evitar cuando llegue el amor La caricia, una flor, los detalles Dígame usted señora Si yo a ella la adoro Vaya un pecado más grande Creo que es justo Entregarlo todo Cumplir con lo que Dios manda Es dar la bienvenida Al fruto de su carne No la juzgue Comprenda que antes Fue tierra y que usted también amó Y hoy le toca a ella Que no la juzgue el honor Comprenda que quizás fue en primavera Cuando la luz, el sol Rosó su cabellera Quizás fue en primavera Ese coro que dice Comprenda Ay, dice No la juzgue el honor No la juzgue el honor Comprenda 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 Comprendame usted señora Que toda la familia Toda la familia se entera No la juzgue Si ella quiere amar Oiga bien Comprenda Es que usted sabe Que cuando se ama en realidad Se entregue el alma sin condición Ni falsea que no No la gusta Ay, dime lo que es lo que no Comprenda Dígame usted, pero repóndame usted, señora Si no será cantadora Será su nietecita, señora Ay, qué niña más linda Comprenda Y no es igual sin ella Ay, no, nada es igual sin ella Pero por eso le vale mi cariño a esa mujer Con la luz que Déjala sentir Comprenda Que si es varón yo le pongo Diego Ay, pero si es sembrita Camila se llamará Y mi reina será Comprenda Y bailará una salsita Bailará Reggaetón o flamenco Como sea yo la voy a querer Yo la juzgue Ay, que yo la voy a adorar Comprenda Que no se puede ocultar No, no, no Como calma La ansiedad de su piel Ay, cómo ocultar Parecen los chulos Y las chulas Estaba convencido que me demostrabas Un amor real que solo aparentabas Diciendo que cambiara hasta mi actitud Siempre fuiste todo lo que idealizabas Y aunque día a día yo lo intentaba Terminaba solo cargando esta cruz Y ahora mírame Creíste que iba a estar todo el tiempo a tus pies Sácate la tijera y te corté con papel, mamá Ya tú no estás de moda Ya no Mira quién ríe ahora Creíste que iba a estar todo el tiempo a tus pies Estabas en penghams y bajaste a pebé Ya tú no estás de moda Mira quién ríe Vas, vas Corriendo pa' allá Corriendo pa' acá Te tengo en zigzag Y yo contigo ya no quiero nada Y te digo Vas, vas Corriendo pa' allá Corriendo pa' acá Te tengo en zigzag Miro pa'lante No miro pa' atrás No miro pa' atrás No para atrás No miro pa' atrás Y yo, y yo Contigo ya no quiero nada No miro pa' atrás Y le ganó la liebre a la tortuga Me cansé de toda esta locura Por estar atado a tu cintura Me llenaba siempre de tortura Pero ya no Toda la amargura se acabó Y mi billetera descansó Te gusta la cacería Y conmigo la mira te falló No, no Pero ya no Toda la amargura se acabó Y esa visa ya se te venció Te gusta la viajadera Y conmigo el vuelo te dejó Y viene Vas, vas Corriendo pa' allá Corriendo pa' acá Te tengo en zigzag Y yo contigo ya no quiero nada Y te digo Vas, vas Corriendo pa' allá Corriendo pa' acá Te tengo en zigzag Yo miro pa' atrás Tú miras pa' atrás No miro pa' atrás Pero no miro pa' atrás No miro pa' atrás Pero que yo contigo no regreso más No miro pa' atrás No miro pa' atrás Repito que contigo ya no quiero nada Estaba convencido que me demostrabas Un amor real que solo aparentabas Haciendo que cambiara hasta mi actitud Pero ya no Exacto Llenarte de amores Llenarte de amores Para que vengas rapidito Y así Poquito a poquito Llenarte de amores Llenarte de amores Llenarte de amores Si solo fue una excusa Pa' poder buscarte Y yo a ti Llenarte de amores Llenarte de amores Llenarte de amores De mil colores siempre Vestirte bajo la luna Y así Llenarte de amores Y así Llenarte de amores Venga Llenarte de amores Llenarte de amores Llenarte de amores Llenarte de amores Todo el amor que te he ofrecido Todo el amor que te he brindado Para que deje la cosita así, si ya saldamos las diferencias y ya tuvimos tanta paciencia Para que deje la cosita así, si no te quedes pegadita, cerremos ya este temita